Si tenemos paredes con problemas de humedades, Proafit de Proa es la solución. Los problemas de humedades requieren también de una pintura de alta transpirabilidad, para que la humedad no se acumule. Proafit es perfecta por su excelente resistencia y su buena adherencia. Se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola. Es indispensable que toda la superficie esté limpia y exenta de polvo. Mejor si lo hacemos un día antes. Para fijar la pintura, lo mejor es dar una primera capa diluida en agua a partes iguales, para que penetre y sirva de anclaje de la pintura. Proafit cuenta con un secado rápido. En media hora seca el tact entre manos entre una hora o tres. Con Proafit hemos mejorado la estética, pero también la impermeabilización de esta pared. Proafit muensa. Comenzamos a lapción. Gracias.